Es una alegría que esté un evento internacional, algo parecido al Dakar, para los que no saben, a nivel sudamericano. Y la verdad es muy bueno porque es un espectáculo de primer nivel. Como lo dije en la conferencia, desde el comienzo de año me reuní con el gobernador y nos pidió un evento importante todos los meses, durante todo este año, para Catamarca. Eventos que la gente pueda disfrutar. Y eventos que no tienen un gasto público porque se pagan solos, porque traen mucho turismo, hotelería llena por los lugares que van. Consumo de restaurantes, consumo de kioscos, consumo de distintos rubros y empresas que en Catamarca que dejan sus recursos y que después eso vuelve al Estado nuevamente. Para reinvertir el deporte es una inversión, una inversión importante. Y la verdad que nos visiten siempre a Catamarca, ya sea eventos internacionales, como el plantel de River, de las inferiores, como que ya estamos planeando también en mayo, un evento totalmente internacional de ciclismo, como el Tour Internacional de Catamarca. A donde vienen los mejores del mundo, del ciclismo, a Catamarca, que es la famosa Vuelta de Catamarca. A donde estamos hablando de cuatro equipos que vienen de Nación para hacer un cuadrangular, lo tenemos pensado para agosto. A donde tenemos el Jalí Nacional, el Motocross Nacional. La verdad que tenemos una agenda bastante grande para que todo el año los catamarqueños puedan disfrutar del deporte. Y también empezamos a fortalecer la marca que tenemos los catamarqueños, tanto como en la Liga Provincial de Fútbol. A donde estamos planeando, y ya ayer se hizo la apertura, ya se había enseñado la apertura, la primera liga tan importante con la inversión que se está haciendo en Catamarca. A donde ahora no solamente van a participar los hombres, sino también el fútbol femenino. Bueno, y pretendemos, en este trabajo que estamos haciendo, que los clubes puedan llevar adelante su equipo de la mejor manera, y no buscando a último tiempo un transporte o lo que sea que se le hace muy difícil. Estamos trabajando sobre distintas disciplinas para llevarla y trabajarla precisamente en el interior, como también, otra cosa que pidió el gobernador, la infraestructura deportiva. Estamos hablando de cancha de fútbol y cancha de distinto índole, como de hockey, de basque, en el interior de Catamarca. Estamos hablando con nuestros deportistas, con la federación y el arreglo del Poli Santa Marta y del Poli Deportivo Capital y Norte. Daniel, la llegada de las inferiores de River también es por medio de una gestión de la secretaría para que vengan aquí. Sí, se lo hizo junto con Fernando Jalil, que es presidente de IMAD. Estuvimos trabajando, ahí permítame destacarlo también, al contador Hugo Moya, a la presidenta de la Liga Catamarqueña de Fútbol y parte de la Comisión Directiva de AFA, que es Silvita Jiménez, y otros actores más. Estuvimos trabajando desde la secretaría y junto con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte para que vengan las inferiores de River. Ahora estamos también hablando, Fernando está hablando nosotros con las inferiores de Boca. La idea es que visiten a nuestra provincia. En nuestra provincia hay muchísimos talentos, todos los días vemos cómo se van chicos a distintos clubes a probarse, como también chicas. Tomemos en cuenta que hay chicas que hoy están siendo destacadas a nivel nacional y que hay otras que están teniendo ofrecimiento de Europa. La verdad que nos hace muy bien que estos equipos estén visitando el Cantamarca. Y como te dije, muchas veces se preocupan sobre el deporte y los gastos que hace el deporte. El deporte es una inversión, no es un gasto. El deporte que nosotros proponemos es que sean mayor beneficio y a menos costo, pero eso sí, siempre poniendo en pie adelante los catamarqueños. Y la verdad que nos visiten las inferiores de River, de Boca y todos los clubes que puedan venir, bienvenido sea, y vamos a tratar de que esos equipos también a nivel nacional vengan. ¡Gracias!